Este fin de semana del 1 de enero, el primero del año, encontraréis a Chur junto a la tumba del vigía, encima de una rama. Aquí podéis verlo. Aquí podéis ver la barcaza, ¿vale? Para que veáis, bueno, para que lo localicéis un poco, los que quizás serían nuevos. De todos modos, lo podréis ver en el mapa como un puntito azul en cuanto paséis al lado, ¿vale? No tiene pérdida. Entonces, aquí tenemos antes que nada la galletita que hay que entregarle, ¿vale? Y como veis, nos ha traído despiadado. La aventura cifrada es excepcional, ¿cómo no? Tenemos bombarderos con 61 para cazador. No está mal. Esquivar deja atrás un explosivo. Nunca los uso, la verdad, porque hay otros mejores, en mi opinión. Luego, máscara de un ojo a 62, ¿vale? Señala y derrota. O sea, este está bien, ¿vale? Pero a 62, depende, ya veréis si os esconde. No está mal. Y finalmente, verso de Astrosite con 63. Este no está mal. Yo soy main hechicero, ¿sabéis? Aunque le estoy haciendo mucha más caña al cazador y titán. Casi no uso hechicero ahora. Pero sí, estos de mis favoritos. Y a 63 no está mal. Ya checaréis cómo está el vuestro, si es que lo tenéis. Y miraréis si os merece la pena. Despidado. Está muy bien, la verdad. O sea, tuvo su época dorada. Ya no está tan, tan bien para causar DPS y eso. Pero bueno, sigue siendo un buen arma. Si no lo habéis probado, os recomiendo probarla, simplemente. Y finalmente, vamos a ver si esta semana tengo la suerte de que me toque los One Threads que quiero. ¡Wow, tío! ¡Wow! O sea, voy a intentar controlar, ¿sabes? Este tipo de energía. O sea, 2021, ¿vale? No voy a rayarme tanto con la mierda que me trae el chur. ¡Joder! Odio. ¡Uy, Dios! O sea, ¿es tan horrible el chur de hoy en día? O sea, ni siquiera te mira ahora, de hecho. Ahora lo han puesto mirando hacia allí en plan, ¡wow! ¡Oh! Checa los VEX que nos están dando mientras estamos aquí haciendo negocios, ¿sabes? En plan, antes está... Bueno, mira, da igual. Vamos a pasar al mapa de las pruebas. El mapa de las pruebas de Osiris este fin de semana es Riscos Radiantes. Y más tarde, o este fin de semana, os subiré las recompensas del pase impecable en cuanto lo consigamos. Y todas las recompensas hasta el momento. Entonces, dicho eso, bendiciones, dile a tu madre que la quieres, suerte en las pruebas y con los exóticos de Chur. Suscríbete si aún no lo estás, activa las campanitas, por favor, de notificaciones. Todas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!